Ay que fiesta De Nonito Paloma Cabrera El 21 de Enero Tacaciaquilla Vámonos Villalona Y a Nomen Cabrera Le canto a Nonito Ay que es un buen amigo Yo lo felicito Es un buen amigo Yo lo felicito Es un buen amigo Amigo, amigo, amigo Padre Jacobo Sánchez Aprovechen los comerciales Ahí va el traje bajo Me dijo Nonito Que me quería ver Me dijo Nonito Que me quería ver Ay que no le cantara A la mujer ver Que no le cantara A la mujer ver Ay a la mujer ver Que no le cantara Ahí va el alambre El tío Me gusta los láminos A todo Dios apuro A lo piense que está hecho ya Ay, ay Oye negra linda Que ya tú no me quieres Oye negra linda Ya tú no me quieres Ay, tan bueno que soy Yo con las mujeres Tan bueno que soy Yo con las mujeres Ay, yo con las mujeres Tan bueno que soy Y tú tan malo, mami Para la historia El mago completo Y el viejo Aria El chivero De la barrete Ay, vitico Gracias, muchísimas gracias